¡Suscríbete al canal! Voy a visitar una de sus farmacias y ver si puedo entrar en el sistema de la empresa, a ver qué ocurre entre bastidores. Oye, ya que vas allí, tengo algunas recetas que tengo que renovar. A nombre de Josh, por supuesto. ¿Me has robado pastillas? ¿Cómo? ¡No! ¡Claro que no! ¡Almídalo, tío! Nuestros seguidores creen que pillar a Thras es el premio gordo, pero solo es la guinda del pastel. Ahora la gente empezará a dudar de su propia opinión. Nadie querrá admitir que lo han utilizado en estas elecciones, pero los votantes de Thras se lo estarán preguntando. Hemos asociado Bloom y CTOS a la idea de que el Big Data es invasivo y chungo. Sí. Un enorme pastelazo, invasivo y chungo. Eres tremenda. Y te encanta. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Estoy en el sistema de vigilancia de Farmingtons. Solo tengo que encontrar un acceso a su red. ¡Guay! Farmingtons parece estar usando un producto de Bloom. Venga, cuenta. Es un algoritmo para rastrear datos y marcar a los empleados de alto riesgo. Adivina cuál es la principal palabra clave. ¡Ay, qué maravilla! ¡Buen trabajo! ¿Así que despiden a la gente por apoyarnos? Deberíamos defenderlos. No solo a los que nos apoyan. A cualquiera que sienta interés por nosotros. Voy a ir a por su oficina central. Intentaré mandar una pequeña indemnización a los despedidos. ¡Eh, bola de grasa! ¡Abrir bien los ojos! ¡Despejado! ¡Sigo adelante! ¡Espera! ¡Espera! Creo que por allí hay algo. ¡No! ¡Está todo! ¡Oh! ¡No! 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 No, 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 no. No, no, no. No, no, no.